Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La piscicultura del municipio de Mutisco se ha visto afectada por el alza del dólar. Ha incrementado el costo de los insumos, especialmente de concentrados con los que se alimentan las truchas. Pues ya nos ha afectado el alza del dólar, más que todo en el caso de trucha, en el costo del concentrado. Entonces, esto nos ha causado un aumento en los costos de producción y que, por ende, hemos tenido que ofertar la trucha a un mayor precio. El gremio de piscicultores ha coincidido que subiría 500 pesos en kilos de trucha. Hay una demanda considerable de este alimento, pero deben asumir los retos que tiene la reforma tributaria. Igual la demanda de trucha está. Entonces, debemos satisfacer el mercado, pero yo con un costo de kilo de trucha mayor. Que nos beneficia a nosotros y también que no afecte directamente al consumidor. Son más de 15 estaciones piscículas que hay en el municipio de Mutiscoa y que la mayoría de los habitantes dependen de la producción de hortalizas, que también tienen preocupación por lo que podría ser la aplicación de la reforma tributaria. Me despido desde el centro comunitario que tiene una de las estaciones piscículas que le aporta a la juventud del norte de Santander. Con la cámara de Eduard Suárez, les informó Dolisio Maraniño.